Señora enseña a su hija lo que es vivir en la calle. Usted se va a ir a dejar a esa niña, ¿sí? Ah, pero es que usted no quería el pollo, porque usted dijo que el pollo no le gustaba. Usted ahorita mismo me va a bajar y le va a ir a dar esa comida a esa niña, que esa niña esté en la calle buscando comida. Esa niña no tiene opción, amor. Esa niña no pregunta, nadie le pregunta qué va a comer. ¿No te va a pesar? Mira a esa niña, mira a la vez. Mira a ver. ¿Me vas a bajar? Sí, me voy a bajar. Mira a ver. Vamos a bajarnos, ven. Vamos a bajarnos. Sí, amigo, nos vamos a aparcar acá. Nosotros andamos con mi familia. He pasado con mis hijas comprándoles un refresco, comprándoles pollo. Señora, mostrándole comida. Ella no se la quiere comer porque no le gusta, ¿no? Porque no le compró mamá la hamburguesa que ella quería. Vamos a bajarnos. ¿Sí, vaya? ¿Y por qué le da pena? No es para tanto. No es para tanto, mi amor. Mira, miren, amigo mío, yo acabo de encontrar a esta niña comiéndose a este mango que está acá agotado. A mí me da para pesar porque no es justo. Miren, uno de padres, uno de padres, de familia, de madre de familia, no tiene que acostumbrar a los hijos a todo lo que ellos quieran porque después son unos malagradecidos. Amor, usted ahorita va a ir y le va a decir que esa comida usted no la quiere pero que se la va a regalar. ¿Ok? Venga para acá. Me hace caso, Mónica. Para que usted pueda, tenga que ser un poquito más agradecida. Mi amor. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Amor, ¿y por qué estás buscando comida aquí en la basura? No tenés otro lugar en tu familia, no está. Mi amor, ¿y qué andás haciendo acá? Amor, y no te va a pensar, no te da miedo infectarte acá, amor. No te como siempre. Para que come siempre. Y sabes que no se quiere comer esa comida porque dice que no le gusta, porque ella quería una hamburguesa. Usted a nadie le pregunta, ¿verdad que no tiene mamá ni papá que le pregunte qué quiere comer hoy? ¿Verdad que no tiene a nadie? ¿Te fijas, Paola? ¿Te fijas? ¿Te fijas como dos? ¿Cuántos añitos tenés? No sabes, mi amor. ¿Quieres comer, amor? Mirabe, tomate un trajito. Sí, mi amor, para usted. Mirabe, ¿te gusta el pollo? Ten ese amor, ¿y qué estás haciendo acá? Están bien golpeadas, mirabe. Mi amor. Te fijas, Mónica, Paola, ¿te fijas? Tomátelo, mi amor, tomate de fresco. Tomátelo. Sí, mi amor, es para usted. No llores, amor. No llores, amor. Mirabe, ¿te fijas? ¿Se fijas? Miren, amigos, aquí estamos viendo real las dos caras de la vida. Miren, a que nos toca fácil y a que nos toca oro. Mirabe, mi amor, no llores. Por favor, no llores. Por favor, no llores. ¿Te fijas? Ay, ¿por qué está llorando usted ahora? ¿Por qué está llorando usted ahora? Ah, perdóname. Mi amor, no llores. Tenía mucha hambre, amor. Sí. Miren, amigos, yo siempre se los digo, hagamos conciencia a nuestros hijos. Hagamos, hagámosle conciencia a nuestros hijos. Mira, que no es posible. A mí me da dolor. No es posible que una niña esté acá botada comiendo basura. No es posible que le peguen y que la traten así mientras nosotros estamos malcriando hijos en nuestra casa. Mira, ella que los tenis que ella quiere, que los zapatos que ella quiere, que la ropa que ella quiere. ¿Te fijas, amor, que la vida no es fácil? Que la vida no le sonríe a todo el mundo. ¿Ah? ¿Te fijas que a algunos le sonríe, a otros lo golpea? ¿Usted no tiene que salir a buscar comida a la calle? ¿Usted me pide lo que usted quiere y mamá se lo da? Mira, mira, amor. Mi amor, ¿quieres que te lleve a mi casa y te compre un poquito de ropa? Te bañas y te... Sí, mi amor. Dale un abrazo a Mónica. ¿Si va a ser más agradecida ahora? Sí. Mira, mira. No, amigo, que esto nos quede de reflexión. Madres de familia, por favor, hagamos conciencia que hay personas que hay en la calle, que pasan en la calle sufriendo, mientras nosotros en nuestra casa derrochamos la comida, malcriamos a nuestros hijos, tiramos comida, mírenme, hagamos buenas obras para las demás personas. Esto, esto, te hace feliz, esto alimenta el alma, hacer bien a los demás, a los que están necesitando. Amigos. No, 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 no. Gracias por ver el video.